El hormiguero reparte cada semana 3.000 euros llamando a un número de teléfono al azar que debe dar la respuesta correcta a la pregunta de ¿Sabe usted qué es lo que quiero? La tarjeta del hormiguero es la respuesta. En muchas ocasiones, la persona no sabe contestar a la pregunta o se producen situaciones de lo más surrealistas como una ocasión en el que una espectadora llamó a Antena 3, La Cadena Triste, u otro que estaba haciendo el amor. Sin embargo, lo que ocurrió anoche emocionó a los espectadores del programa. Y es que, al otro lado del teléfono, se encontraba un matrimonio de Murcia que había sido afectado por las recientes riadas. Punto. El teléfono lo cogió el marido, pero rápidamente la mujer se dio cuenta que le estaban llamando del programa y le arrebató. El aparato para contestar correctamente a la pregunta que le hizo Oscar Jaenada, fue entonces cuando la mujer contó que los 9.000 euros que habían ganado les iban a ayudar mucho porque recientemente lo habían perdido todo debido a las riadas en Murcia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!